No vale nada la vida, la vida no hay nada Domínguez, así siempre llorándonos y así llorándose al mar Por ese estrella en este mundo, la vida no vale nada Domínguez, así siempre llorándose al mar La vida no vale nada Camino de Guadalajara Me pasa por tanto el dolor Oh, 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 oh No pasa si esforza la alma Y ahí me llega el recuerdo Vete rodeando verla No pasa el dolor que me muero El piso de tu montaña, el cerro de tu vientre. Un suelo de los que sufren, adoración de la gente. El piso de tu montaña, el cerro de tu vientre. A mí no ve tanta rosa, la piedra de tu mano. El piso de tu montaña, el cerro de tu vientre. El piso de tu montaña, el cerro de tu vientre. El piso de tu montaña, el cerro de tu vientre. El piso de tu montaña, el cerro de tu vientre.